La libertad Las amistades les sobran Porque Quiero bajarle esto ¿Cómo le bajas tanto a esta cosa? Así es mamá Que ropa Estamos en Navidad Navidad bueno Navidad y Próximo Pero bueno No sé buena No sé buena Para YouTube para que los vean todos Nuestros asuntos Y para que vean los videos Están listos para la playa Ya estoy acá y la mamá Voy a hacer La viejilla La viejilla de mi mamá Haciendo frijoles puercos Los frijoles puercos Barbacoa Barbacoa estilo Sinaloa Mira Pues su puto vale Trae un chingo de hambre Y nada es pura la doña Policía Ahí va Ahí va Hola Nisbet Estos dos hermosos bebés Son mis hijos Estos dos hermosos bebés Son mis hijos Tenemos registros Dale papi Dale papi Pinche bocita culera No sé por qué siguen cortando la wey El amarte jovencita Tope en eso Tope en eso Que acabó mi gusto Ay, hija Ya no, pa' mi papá Ya está durmiendo Que bonita pa' lo mejor Mamá Mamá La nueve No, yo lo espero hasta las doce Sí No la va a ser No, no creo Empezar a hacer las tres más de dos ya nomás Y esto era la rama de reza Hiciste de comer Aparte de que yo papá Está malísimo ¿Eh? Le doy el regalo entonces Guau ¿Cerveza o el regalo? Puede el regalo No 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 puede el regalo Oh, ¿ya lo vas a abrir? No, no, no Hey, 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 hey Un momento Bueno Se va a abrirse Este es uno de los del otro Este es el cerveza Este es el duro No Ahora ¿Ya? ¿Ya? Sí, pues te vas a dormir Ahora te vas a comprar ¿Por el suyo? Este es cerveza Pero mañana te voy a ver ¡Cosilla también! No, este es cerveza Usted es el primero que duerme Ahora no Ahora no Si No, ya, mira ¡Qué cerveza! Sí A ver como que es impresionante ¡Ah! Mira Aria José ¡Guau! Y luego tres ¿Cómo que te guste? Eh, no Te quiero en familia mía pues Aria José Aria José Es que esta la familia mía pues Esta es la de su vez Si Esta es la de su vez Si No me gusta la de su vez No manches Si la toma No manches No manches No me gusta la de su vez No me gusta la de su vez Ni el agua Ni el café ¿Eh? Espérame 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 Deja poner potes No me gusta la de su vez ¿De qué te sirvo a ti Primero? ¿De qué te sirvo a ti? Le joro es si le tocan ¿Estar a? Espera Espera Acá de ya ¿No me gusta la papa? ¿Este es problema pues? Este es el problema Pero bueno No me va a la Sofía Abre, ponte esta y tu alba ya con pato Tomás una No lo que la pebre Tu alba ya ¿Te dan la zapata ya? Mira la dios Arriba y la saco de un año Yo a no me gusta Ahora no le janeca se te da ¡Abre este! ¡Abre este! ¡Wow! ¡Ay! ¡Eso está atrás! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Abre, vécale, mami! ¡Abre, damión! ¡Abre, abrenlo! ¡Abre, abrenlo! ¡Abre, así! ¡Así! ¡Aquí, así! ¡Ay, no! ¡Oh, tú estás tomando la ketchup! ¡Mira! ¡Están esperando aquí la cocina! ¡Cárgala, ya! ¡Ay, no! ¡No se ve aquí, acercado! ¡Usted levanten nomás y listo! ¡Ya ve ya! ¡Ya ve? ¡Qué bonito! ¡Mire! ¡Mira! ¡Ahora que los saques! No, 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 no. Voltea. Toma la panza. ¡Por el maldito! Se ve muy feo la luz. Ah, porque aquí la puerta está en trainada. ¿Sabes por si quieres la que darle? Sí. Si no me la cambio por esta. Ahí está la, para. ¿Por qué ha visto lo que ha visto? Gracias, gracias, gracias. vamos a ver el niño porque la señora le tocó la campanita oye la peña que no me toco nada a mi me toco nada no me toco la agulita tengo que abrirlo wow wow oh my god wow que bonita gracias 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 ahorita me lo enseñan quien es si baby Porque se ha reído, si era mía Tenía su cama, era nuestro nidito ¿Dónde está? Se ha reído Porque se ha reído, si era mía Este no decía que estaba en el video, ¿no? ¿Se le va a tirar la cerveza a la estrella? Por ambiente de Dios del Cielo, me lo quita mi gusto El amarte, jovencita Los menores ya se volvieron mayores, sino que el pobre es gente Uno es bravo y el otro es mal Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscarle Ojalá y no pases por una experiencia De la que te divina Un perruzo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta? 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 Y yo soy Andrea Feliz... Año Nuevo, Iv... Aquí celebrando por mis padres y por mis suegros Este año nuevo se va a poner bien pedale Andrea, esta la vamos a grabar y quiera cuando ande con mi tanda y tal Señor que vaya a traer mi suegros Un pozole Un pozole Un pozole Un pozole Un pozole Vamos a bailar, se llenó en la pista. Me gustan los bares. Vamos a tomar una cosita. Ay, no lo chingáis, la madre. Vamos a bailar con el novio. Vamos a bailar con ella. Baila 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 Damián Baila con Cuenza Baila con Cuenza Baila con Cuenza Baila mami Baila con él Baila con él Baila Baila con Cuenza Baila con Cuenza Baila con Cuenza Baila con Cuenza ah, ya no, ya no, ya no, ya no te harás si, no, ya no ah, si, eso me mata, eh porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que es un piamán Estamos patriando 24-7 Y no se asusten si miran retenes Y menos encargar las borras de JGL Cuando tú vayas en la ciudad no recuerdas con cariño Aquí manda el señor de la cuna Así es chapueles de Huracán, Nueva York Con la luna, cuando el tiempo es demasiado lento Pero más bonito cantar Qué bonito cantar Qué bonita paloma azul Que va con cualquiera Feliz año nuevo Feliz año nuevo Hablar ni sus versos a ver Son puentes, no son balas Digo, no son truenos Son puentes Está lloviendo No, no son truenos Ya lo empezamos Ojalá lo terminemos ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, pues Feliz año 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 De acuerdo pudimos estar, cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar, por ahí dicen que los tragos de amor, sobrevigas para cualquier dolor. Y a mí me vale, madre, que amanezcas encueradas, por el hombre que no amas, porque estás desubicada, estás dañando tu imagen, por quererme demostrar. Ella que hoy camina de tu mano, igual que hace un año, es lo que pasó conmigo. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja, y ese detalle es el que más la vuelve loca. ¡Suscríbete al canal!